La Fiesta de Cristo Rey Les pido por favor una oración constante que es como sembrar, sembrar en nuestro corazón, sembrar en el corazón de los jóvenes, una inquietud, algo que crezca, una posibilidad, una invitación para que realmente crezca el reino por medio también de la iglesia que anuncia las semillas crecidas también en otros campos y con mucha belleza las contempla y las valora en un diálogo de una sociedad siempre más multiligigiosa, multicultural, multietal. En la que la iglesia también busca ser un signo de esperanza con un anuncio fuerte y grande para todo el mundo. Yo creo que hoy todavía es necesario tener sacerdotes y religiosos como catequista y gente comprometida. Así que este es nuestro trabajo, el trabajo humilde que nos toca a cada uno de nosotros. Y un trabajo, un servicio serio, creo que sea también la oración. Se la pido a todos los que están escuchándonos como para que sigamos creyendo y rezando para las vocaciones en nuestra iglesia.